Hola Dios te bendiga, mi nombre es Madeline Levent y hoy quiero declarar unas palabras sobre ti que has entrado a este lugar. Porque nada es casualidad en la vida, si has entrado es porque eres una persona especial, aleluya, y a mí, a las personas especiales que se conectan conmigo, me gusta bendecirlas. Amén. Declaro sobre tu vida de que hoy es el nacimiento de un nuevo día, que tu periodo de frustración y de fracasos ha terminado y que desde hoy caminas en un periodo de éxito y prosperidad. Las cosas viejas han pasado y desde hoy todas las cosas han sido hechas nuevas para ti. Te doy gracias por visitar este website y sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Recuerda conectarte conmigo a través de Facebook. Espero poder saber más de ti. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. 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 Y Y